¿Qué es el juego de VALORACIÓN? Este para mí es un cómpralo en descuento para la mayoría de personas y ahora te voy a justificar mi recomendación. El juego funciona muy bien, yo lo disfruto y me dan ganas de sacarlo en la mesa, pero no lo puedo sacar con mucha gente. Aunque es llamativo, aunque es bonito, aunque la temática es para todo público, el juego no lo es. Entonces, exige mucho el armar combos, el conocer el mazo de cartas, el saber que en la primera etapa necesitas producción. En la segunda ya no es tan necesario producción porque ya no vas a tener producción al entrar a verano, pero en otoño sí, entonces todavía quieres complementar un poco tu producción y empezar a ver cómo vas a ganar puntos. La toma de decisiones es muy muy compleja en tomar puntos o tomar recursos para hacer más puntos a futuro. Todo eso lo hace un juego enmascarado en algo que se ve muy simple, en algo que yo diría, no es un juego pesado, es un juego que está en medio y yo creo que eso lo hace complicado de segmentar para un nicho de mercado. Digamos que hay mucha gente que va a querer algo mucho más pesado o hay gente que quiere algo más simple y este está en medio. Y yo lo disfruto, sí, es para mí relajante de un juego muy pesado y a la vez es un paso más que un Ticket to Ride, Carcassonne o cualquier juego de entrada, pero no lo puedes jugar con muchas personas. Y es más, si lo sacas con alguien que no está familiarizado con el juego, lo puedes pasar muy mal, porque por irse por las cartas que se ven bonitas, por las cartas que en su momento le hacen sentido, deja de disfrutar todo el juego porque resulta que él ya está entrando a otoño y todos seguimos compitiendo en verano, o sea, algunos que les ha ido muy bien sin primavera y es como una especie de player elimination, que lo disfrutas muy bien si tienes un grupo muy avanzado o involucrado en este juego que ya conoce el mazo, pero no lo tienes con todo, si está en ese nicho en medio yo creo que por eso se queda segmentado afuera y por eso mi recomendación es cómpralo en descuento y tienes que saber que la primera vez que lo puedes te va a ir terrible, te va a ir mal porque no sabes qué hacer con las cartas, la cantidad de cartas que puedes tener en tu ciudad probablemente ni siquiera llegues a tener la mitad de ellas porque te quedaste corto en producción y tuviste que terminar tu temporada, pasar a la siguiente y otra vez te quedaste corto de recursos, se te olvida que las cartas de en medio también las puedes usar y aunque lo estés diciendo y recordando es difícil que la gente se inmersa en eso porque no es común, al mismo tiempo eso es lo que hace entretener un juego, lo que te permite hacer muchos combos, lo que hace que yo lo disfrute, pero nuevamente es un nicho muy específico para la mayoría de personas yo les recomendaría comprar este en descuento, viene una expansión, probablemente esa expansión solucione algunos de los problemas o lo hayan más avanzado, van a agregar perlas como recurso y vamos a ver como sucede eso y como siempre van a poder ver un vídeo de ese juego en el canal cuando se lance, de momento descuento creo que es la mejor opción, no es una compra en la que se vayan a arrepentir de tenerla, si es que la lleguen a hacer, pero si es una compra que se van a dar cuenta que no, la presentación que dan, la presentación inicial, no es el mismo sabor de boca que les va a dejar a la hora de jugar. Gracias por acompañarme, eso fue Everdell, les recomiendo ver otro de mis vídeos y darle suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.